¿Cómo está? Maldi, pues aquí. Miren, miren, un poco de bosca, es... Lorena Fimbre, se llama, es una secretaria de la sierra, de Macosari, de García. Sí. Para que lo reparta aquí, usted que casi no conozco aquí ranchería yo, usted sabe, ¿no? Sí, muy bien. Yo se lo reparto aquí a la gente, conforme sea la cantidad, y yo les reparto. Sí, para que todos toquen ahí, por favor. Lo voy a agradecer mucho. Muy bien. Ya sabe, me da mucho gusto tenerlo aquí, porque pues, siempre por donde quiera y nunca puede llegar a ranchería, le digo, ¡ay, Dios! Pues ya llegué hoy. Ajá, qué bueno. Y quería, quería como orientar a cuántas personas, familias, para dejar una despensa o como, 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 que me explicara la situación, ¿no? De aquí de ranchería. Ajá. Pues... Familias así de escasos recursos, ¿no? Que ocupen... Aquí hay ancianos de... Sí. Necesidad, sí, ¿cómo no? Un aproximado. Mmm... Pues... Que están, que están aquí. Sí, que vivan aquí y que ocupen ayuda, no es muy importante. Son como seis. ¿Seis? Sí. ¿Seis familias? Sí. Seis personas. Sí, personas. ¿Viven solos? Ajá. Sí. Órale. Pensé que vivían con sus familias. Son mayores. ¿Son solitos? Sí. Viven solos. No, para tenernos en mente para... Más adelante. Cuando usted ya sabe que estamos. Sí, me vendría con usted para que usted me lleve, ¿no? Por favor, Mauriente, ¿dónde viven? Porque no conozco aquí yo. Ah, muy bien. Ya sabe. Estoy para servir. Muchas gracias, muchas gracias por su disposición. Pues, Ranchería es una comisaría, ¿no? De San Pedro de la Cueva. Sí, es comisaría de San Pedro de la Cueva. Muy bien. Es delegación. Delegación de San Pedro de la Cueva. Sí. Muchas gracias, de verdad. Me da mucho gusto recibirlo. De hecho, tenía mucho tiempo esperando. Decía, algún día va a venir para acá. Ah, pues ya le mire. Qué bueno. Vine con Manuel Valenzuela, se contactaron del otro lado conmigo para dejarle un apoyo. Sí. Y ya quise venir a preguntar aquí por orientarme cómo está la situación, ¿no? Sí. Qué bueno. A ver aquí nos podemos echar la mano. Muy bien. Por medio de mis seguidores de la página. Son los que me ayudan, ¿no? Ajá. Muy bien. Sí, igual. Muchas gracias y... Por lo pronto os puedo volver con una despensa para esa familia. Está bueno. Bueno. Y a conocerlos, ¿no? Ajá. Yo ya podría venir este para los días 10, ya todos están aquí. Ah, ok. Ah, el 10 de enero. Sí. Y ahorita no están. No sé qué día lleguen, pero está uno nada más. Ah, ahorita está uno. Sí. Ah, ok. Muy bien. Está bien. Muchas gracias por su disposición. Igual, muchas gracias a usted.